Son un chofar y un híbrido. Este es el chofar con el bar. El Yahua Nabi tiene que proclamar la venida del Mashiach. Y el híbrido que está al lado es híbrido con la última cantidad de azete de oliva sellado con el sello del gran cohen del cohen agadol con el cual el Yahua Nabi debe tanto que untar al Mashiach como a encender la menorá. Ahora, con otras palabras, en convirtiendo al calcán de Kehal Sion IV, convirtiéndolo en ribío halán ben zakai y ajustando este chofar y este híbrido, se fradim lealmente, dijeron a los demás, es todo lindo y bienvenidos todos los judíos a Yerushalayim, solo hay que saber que hay aquí una hierarquía. La liberación del pueblo, la remisión, la redención, nada no puede empezar sin vosotros. El Yahua Nabi, vinites, bienvenidos, ven aquí, aquí tienes que firmar, toma el choclán, sin esta sinagoga no puede pasar nada. Y puede venir el Mashiach, y se puede trobar el bitamedic. ¿Por qué? Porque todo está aquí. El Yahua Nabi tiene que pasar por aquí para firmar el revés. ¿No? Bueno. Entonces, esta, la quitaron la madera, lo hicieron piedra, quitaron la madera, lo hicieron piedra, quitaron la madera, lo hicieron piedra, y la azucar la pasaron ahí. Este crecer era azucar por cien años. Después, le ajustaron una pared, se desvizó de azucar, y llegaron los istambulís, que ya tenían uso de perfilado, como sentimos ayer con los birkeadot, ya tenía Mahazamud, Osman Linn, si, del, ¿cómo se llama?, de la corte del sultán, y una tradición musical diferente de la de los sefaradís y los chavís, quisieron tener una sinagoga aparte, y firmaron la cuarta. Lo importantísimo es, que si uno pasa por afuera, no ve nada de esto. Esto es, esto es el secreto, de la sobrevivencia sefaradí, en el imperio Osmanlí, por quinientos años. Por afuera, ¿probes?, por adentro, mañana. Encina que si tú pasas por afuera, no ves nada de esto. Y ahora pasaremos, ahora pasaremos para mostrar. Ahora, me retorno a lo que hemos dicho ahora, ni Quran, ni Pasha, ni Bezir, ni nada. Tienen dos cejales, porque cuando salieron de San Martín, donde tuvieron dos cejales, por la zona, por la zona de la Cotónica, ¿pensaron que Ancina se trajo en la sinagoga? Estaban, estaban diciendo su stefilota ahí por cien y pico años, en una sinagoga con dos cejales, los quitaron de ahí, vinieron por aquí, refracuaron la última. Siempre, será en una familia, será en un pueblo, será en un pueblo religioso, ninguno no va restaurando lo que pasó dos mil años atrás, vas restaurando lo que tenías, lo que tenía tu padre, no lo que tenía tu super turbobismo. entonces, fraguaron dos cejales, ¿por qué? Porque no, porque así se fraguó. Porque así se fraguó. Y por esto hay, por esto hay una conseja buena, un hazán vino a una comunidad, le dice, el presidente de la comunidad, le dice, mira, como subes a la tela, tienes que abocarte, y enderecharte, y empiezas. Y le dice, ¿de qué? Dice, porque quieres recibir salario. ¿Por qué? Porque quieres recibir salario. Le dice, ama, ¿qué razón? Dice, ¿qué razón? Así no se hace. Dice, ama, mira, yo serví de esta sala, en muchas sinagogas, ninguna no se hace. Si quieres servir en esta, aunque vosotras se hacen. Este se fue a la tienda, le dice, la tienda sale, no es ninguna cosa en contra del álava, aquel que está abocada, abócate, aquel que está abocada, el derecho a tener. Dice, ama, yo quiero entender. Le dice, ¿quieres entender? Va a hacer lo de lo viejo. Se va a lo de lo viejo. Le dice, señor Ubi, ¿de qué aquí van insistiendo? Que una persona que quiere servir de Hazard, se aboque y se endereche. Les dice, ah, yo, es que, movieron el candil. Es que era, sí, estuvo aquí colocado un candil, y por lo del candil, tenías que abocarte. Pero bueno, quitaron el candil, continuaron abocándose. Así la que, la manera de desvelojamiento, bueno, ama lo que pasa. Los de San Martín, después, se van a los cales de los demás, y todos los cales, será barroquí, será eskenazí, será temaní, será, todos tienen un ejado. Se me hicieron a pensar, ¿por qué ellos tienen dos en la mano? No, es verdad, porque no tuvieron más ningún contacto con San Martín, y no sabían que ahí hubo dos porosores sombrias. Entonces, sentados aquí, dicen, ¿de qué tenemos que decir? Inventaron la conseja que les contó Abraham, que vino un Pachá, adelante para adelante, esto no era una sinagoga, que la atracuaron con permisión de Pachá. ¿No? Era una sucana. Esto era una sucana. Esto era una sinagoga ilegal. Una fracua ilegal. Una persona que nunca recibieron ninguna autorización, ningún Pachá. Es que, es que lo que pasó, es que solamente, mirándonos, inventaron el bueno. Él dice que inventaron un mal, y nosotros vamos a meter, y nosotros vamos a meter eso. Ahora, cuando, esto se hizo, sinagoga supo, ¿verdad? Quieren estar en la sucana. Hicieron la sucana. Después, esta sucana también la convirtieron en el sinagoga. Ahora, os voy a demandar, ¿cómo la llamaron a esta sinagoga? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hoy, vos dicen mediano, puede ser mediano, cuando no hubo adenda en Istambulí. Se hizo mediano, cuando se hizo Istambulí. Antes de esta policía, no, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque esta que era que haces, el tres, se hizo en la uno. Esta que era que haces, el cuatro, se hizo en el río, con la ingresa para ir. Ficieron una mueva, y sí, leyeron el nombre que haces. Ahora, asentados ahí, en la tabla, y como tenemos, aquí los largas, el Santo Antio Santo Sion está ahí, nosotros aquí. ¿De qué se llama que haces? Vinieron con un cuento, un buenísimo. En todo el tiempo, que el turbé de David, era turbé de David, un jami, los judíos eran defendidos de entrar. Bueno, el cuento se lo ha dicho, y el Shardí, dice, hubo una mujer, pinta, y un musulmán, que era el turbédar, del David, sí, del David, le decía, le estaba endeudado, ahí está, un jami. Le dijo, mira, si tú me perdonarás la verdad, yo te dejaré entrar, a la tomba de David. La dejó entrar, y, ella, diciendo sus oraciones, no sé qué, pasan por ahí unos musulmanes, vieron una judía ahí, empezaron a gritar. Como estos se empezaron a gritar, aquel turbédar, se espantó, la cerró. La cerró, y empezó a decir, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a pasar, salvantó el pueblo de David. Y le dijo, ¿ves? La llevó por la mano, por un túnel subterrenal, y esta mujer salió en esta ciudad. Y por esto, se llama Kehal Sior, porque está conectado. Son cosas, son cosas maravillosísimas. Bueno, entonces, entonces, cuando fraguaron el Istambuli, solo el Istambuli, no se llamaba Kehal Sior, se llamaba Istambuli, y entonces este, se hizo, la del medio. La del medio. Y entonces, se abrieron la casa de cuérfanos, en la casa de cuérfanos, se abrieron una sinagoga, que se llamaba, Kehal Sior. Bueno, a la hora, otra cosa, aquí se puede ver, cómo fue el desalocamiento, de la sinagoga, que esto nunca fue fraguado en junto. Sí, seguro. Se ve, ¿no? Sí, sí. Que esto fue una pared, después, aquí hubo una madera, y esto era un azúcar, después se convirtió en una sinagoga, y solamente después, cuando fraguaron, esta sinagoga, entonces, esta recibió, dos paredes normales. Ahora, lo que vos quería mostrar aquí, que también es interesante, porque aquí mostré esto, antes, este es el desalocamiento, es un espejo, los mamí, ántico, que tiene el culo adornado, porque está con la cara a la pared, con el culo adornado. Y después, cuando la nona se mueve, se quita el espejo, y se ajusta esta inscripción, aquí arriba. Y esta es una chanta, también de una nona, que se hacían chantas de catife, que tenían una facha de sirmá, y cuando se mueve la nona, quitan al catife, y de nuevo, ajustan aquí, esta inscripción. Y aquí también se puede ver, otro tasto de la Torah, que también era una chanta, que le ajustaron una inscripción. Ahora, muchas veces, cuando vienen, los non-separadí, y ven, han sido una cosa, como media luna con la estrella, y dicen, ay Dios, esto es un símbolo, no sé qué. Un otro hermano. Sí. Entonces yo les digo, espera, 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 tú estás con un baseball head, tienes aquí, esta folla de Canadá, y no tienes ningún problema con esto, ¿no? Tú sos un ciudadano de Canadá. Bueno, esto será, el ciudadano sos malís. Esta es la bandera, de su tierra, nada más normal, de la Bete, de la Torah. Pone algo de Portugal, mira, ¿ves? Sí. Portugal, la Bete, la Bete, la Bete, ¿qué dice? Portugal, aquí dice, le caja al caos portugal, quiere decir, el caos se llama portugal, y esto es una donación al caos portugal. Ah, la última cosa que quiero decir aquí, vamos saliendo, ah, hay en Italia, corona de Torah, hay, en todos los lugares, hay limón, sí, ahora, aquí en Jerusalén, como es una fábrica, donde se, donde se mezclaron todas las tradiciones judías, entonces, hay también tradición de, no de caja, sino de este medio de Torah, que es vestido de Torah, vestido de Torah, bueno, mismo como hay esta tradición oriental, de ser pectoral en la caja, y después las dos convierten en una, porque hacen la caja, que parece como vestido, no hacen la caja como las cajas orientales, sino hacen la caja como el vestido, y le ponen las dos cosas, y la corona, y los ceremonios, porque aquí todo va, y Italia, y Oriente, y si, todo se mezcla, realmente, es mismo como, no sé, tú tienes el Samsung, él tiene iPhone, y tú ves una aplicación, el Samsung que te place, y nos demandas si puede pasar a tu iPhone, ¿qué es decir? Yo solamente, la cuestión, hoy en día, nosotros estamos convirtiendo, todas estas cosas, en identidad, en fronteras, entre los grupos, antes, tú perteneces a un grupo, y tú perteneces a otro grupo, tú tienes una cosa, a mí me plaza, y ahora tomo, por ejemplo, los sefadalinos, meten, los sefadalinos, adornados, emplodados, a los sefadalinos, los sefadalinos, meten una atalada por aquí, en Boston, meten las dos cosas, ¿por qué? Esto meten, porque se van a ir, juntos, como vieron, los sefadalinos, meten una atalada, dicen, ¿de qué nosotros no tenemos? Sí, en sí, aquí a este, este punto de tradiciones, justamente, cuanto una comunidad es más religiosa, más tradicional, tanto más es abierta, de seguir, trocando la tradición, cuanto una comunidad es más secular, tanto las tradiciones, más cubiertas, en unos posibles, que son símbolos de identidad. Bueno,